Amigos, si de dos golpes lo mato, es brutal, amigos. A ver. Amigos, lo maté de dos golpes. No lo puedo creer. Está rotísimo, cracks. Está rotísimo. Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Antes que nada, no olvides de dejar un like, suscribirse y directe a la campanita para no aparecer en ningún video. Estamos, amigos, en Anime Fighting Simulator y hoy, amigos, vamos a intentar conseguir nuestro primer poder que está bastante difícil, cracks. Muy difícil. Muchos de ustedes me han comentado de que lo mataron 10, 20, 30 veces y no larga ningún poder. Ahora, vamos a ver si nosotros podemos conseguir alguno. Los poderes, amigos, que podemos conseguir son explosión de hielo y picos de hielo. Vamos a ver, amigos, si conseguimos alguno de los dos, para qué sirve, cómo usarlos, qué champions usar con cada uno y después, amigos, de qué es cada uno. Mire, amigos, acá tenemos los poderes de qué van a hacer. Dice, explosión de hielo. Desata una explosión de hielo que infige un gran daño a todos los que los rodean. ¿Estamos bien, amigos? Ese es uno de los poderes que hace Nicolás el Renegado. Después, el otro es picos de hielo. Genera una poderosa ráfaga de hielo que envuelve a tus enemigos en hielo. Que también, amigos, es uno de los poderes que usa Nicolás el Renegado. Así que, amigos, vamos a buscarlos a ellos, amigos. Vamos a batallar contra él. Igual, amigos, que hicimos con el video de cómo matar a Nicolás el Renegado. Vamos, amigos, a ver si tenemos suerte en la primera, segunda, tercera o la número 1000. Cinco segundos, amigos. Cuatro segundos. Tres segundos. Alejamos la cámara y vamos, amigos. Vamos que se puede creer. A ver. Empezó. Vamos. Saltamos y empezamos, amigos. Ahí estamos. Tiramos, amigos, como hicimos antes. Todos los poderes necesarios. Ahí está. Seguimos, amigos, tirando todos los poderes. Bien. Quedamos ahí. Excelente. Ojo, amigos. Ahí está, ¿ves? Ese es uno de los poderes, amigos, que hace él. Que tira. Y es uno de los que nosotros nos podemos ganar. Ahí estamos. No es el de pico de hielo, ¿sí? Obviamente no es el de pico de hielo. Pero, amigos, le estamos sacando muchísima vida, ¿eh? Ahí estamos. Ojalá. No me tengo que caer, amigos. No me tengo que caer, ¿eh? Si me caigo, F, cracks. Igual, como dijimos antes, si él nos puede pegar a esta altura. Bien, lo estamos matando, amigos. Lo estamos matando muy rápido, cracks. Lo estamos matando muy rápido. Pensé que lo hubiera matado más lento. La otra vez, amigos, lo matamos muy lento. Bien. Esta, amigos, la oportunidad número uno. Bien, cracks. 1.350k de chikara. Excelente. Ah, porque tiene menos vida. Ahora es mucho más fácil matarlo porque le bajaron la vida a 3.500, creo, amigos. O la mitad. Así que por eso, amigos, es que lo matamos muy rápido. Empezó la batalla, amigos. Ahí vino Nicolás el Rengo Negado. Excelente, amigos. No sé por qué le dije el Nicolás el Rengo Negado. Pero, bueno, amigos, ahí estamos. Lo vamos a matar, amigos, bastante fácil. Porque ya, como dije, amigos, expliqué antes. Le han bajado, amigos, la vida. Ya tiene 3.000. Si no le doy nada, amigos, 3.600. Ahí se acercó un poco. 3.200, amigos. Algunos amigos en los comentarios confirman bien cuánto tiene. Pero, amigos, es bastante, amigos. Ahora es mucho más fácil matarlo. Excelente. Bien, a ver. Le queda poca vida. Le queda la mitad. El otro, amigos, era un poco más duro, ¿no? Era un poco... En los comentarios, amigos, pónganme a ver quién lo mata solo. Bien, ¿eh? Y después, amigos, vamos a mostrar un bug para poder hacer y matarlo también mucho más rápido también. Así que, amigos, vamos a dejar un like, suscríbete a la campanita para aparecer en un video. Así subimos todos los videos posibles, ¿eh? Ahí estamos. Bien. ¿Cuánto...? Lo maté y no me dio nada. Ah, amigos. ¿Recibiste un Frost Aura? What the fuck? Amigos, ¿recibí un Aura? Te da Auras también, cracks. No hemos conseguido, amigos, ningún poder, pero me regaló un Aura. Un Frost Aura. Ok. Creo que el Frost Aura es el Aura congelada del 38,96%. ¿Me sirve? Obviamente que sí. Después, amigos, haremos un video de consiguiendo el Aura Fenix. Que sale 10k cada cofre, amigos. Buen arma. Ahí estamos, amigos. Empieza la tercera batalla, cracks. Vamos, que se puede. Vamos, amigos, que se puede, amigos. Todos a dejar un like, suscríbete a la campanita. Así puedo conseguir el... Así puedo conseguir el poder, cracks. Ahí estamos. Le sacamos mucha vida. Bien, cracks. Ese, amigos, es uno de los poderes. A ver. Ahí estamos sacando bastante. Después, amigos, algunos si tienen alguna otra técnica para matar al boss más rápido. Puede comentar, amigos, en los comentarios. Que, obviamente, yo leo todos los comentarios. Y alguno lo vamos a hacer, amigos. Alguno lo vamos a hacer. Si alguno tiene alguna forma diferente de matarlo. Lo pueden comentar, amigos, que todo lo vamos a hacer. Y de paso, amigos. Seguramente estamos cerca de conseguir un nuevo código de Anime Fighting Simulator, cracks. Pronto, amigos. Conseguimos un nuevo código. Por llegar a los 750k de likes, amigos. Ahí estamos. A ver. Ahí estamos, amigos. Así tirando todos los poderes necesarios. Es, amigos. El poder de los meteoritos le saca muchísima vida, cracks. Mucha, eh. Mucha, cracks. Mucha vida. Ahí está. ¿Ves? Tiramos el meteorito y lo mata, eh. Mira. Mira cómo lo mata, cracks. Lo remata, cracks. Bien, amigos. Lo hemos matado. Y no hemos conseguido ningún poder tampoco. Y le sacamos muchísima vida. Así que, amigos, seguiremos intentando. Acá, amigos, cuarta vez que vamos a pelear contra el boss a ver si conseguimos algún poder, cracks. Vamos, amigos. Tenemos que conseguir alguno, ¿eh? Vamos que tenemos que conseguir alguno, amigos, porque si no... Brutal, amigos. Este video no voy a dejar, amigos, no voy a dejar el video sin conseguir ningún poder. Uno me tengo que llevar, amigos, a mi casa. Uno, amigos, me tengo que llevar a mi casa, eh. Ahí está. A ver. Bien, cracks. Vamos a ver si podemos tirar los meteoritos. En tres segundos ya podemos tirar los meteoritos. Es el poder que más daño le hace, cracks. Todos los poderes que sean de chakra son los que más daño le hace al boss, amigos. Mira. Mira, le saca mucha vida, cracks. Los meteoritos le sacan mucha vida. Cero segundo lo tiro. Ahí está. A ver. Ahí está, amigos. Ocho segundos. Le tiro a los meteoritos. A ver. Ahí caen. Caen los meteoritos y lo mato, cracks. Caen los meteoritos y lo mato. Increíble, cracks. ¿Le saca cuánta vida? Buenardo, cracks. Le saca mucha vida. Ahí está. ¿Ves? Meteorito de vuelta. Excelente. Y lo mata. Mira. Meteoritos le caen. Bien, cracks. Lo matamos. Pero seguimos sin conseguir ningún poder. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, amigos. Conseguimos el pico de hielo. Nuestro primer poder, amigos. Increíble. Bien, amigos. ¿Cuántas veces lo matamos? 12 veces lo matamos. Increíble, cracks. Bueno, vamos a ver de qué es el poder. Bueno, vamos a la parte de chakra. Y acá tenemos amigos picos de hielo. Sí, son los picos que salen de abajo. Ya lo estamos viendo en el box cuando nos mata. Y vamos a adicionar la P. Vamos a ver, amigos. ¿Cuánto daño hace? ¿Qué champions tenemos que usar para ello? A ver. Vamos a ver a los dummies. ¿Qué tenemos? A ver. La P. Vamos a ver cuánto daño hace. Excelente. Ok. Vamos a ver. Ojo. No le hace daño. Amigos, no le hace daño. Estoy loco. Va de vuelta, amigos. Vamos de vuelta, eh. A ver. Amigos, no le hace daño a cracks. No le hace daño. Vamos a probar, amigos, con Kurama. A ver si le hace daño a Kurama. Si no, amigos, F. Ahí estamos, amigos. Ahí viene el boss. Vamos a ver cuánto daño le hace al boss. Tiene mil de vida cracks. Mil de vida, eh. Así que lo tiramos y veremos. Nos quedamos. 35 amigos. Tiene un montón cracks. Amigos, le saca un montón. Pasa que entró una persona y no sé cuánto le saca, amigos. Pero le saca mucho, amigos. Me sirve, cracks. Me sirve, eh. A ver. De vuelta, cracks. A ver. Le saca un montón cracks. Es buenísimo, amigos. Me encantó. Amigos, me encantó. De vuelta, cracks. A ver. Amigos, le saca muchísimo de 35. Me gusta, cracks. Me gusta. Me sirve. Me encanta. Increíble, amigos. Mirá. Amigos, le saca como 6, 7. Buen ardo. Le saca como 200. Ahora, amigos, vamos a verlo de vuelta. Una vez que matemos al curado, vamos a matarlo de vuelta. Ahí está. A ver. Vamos a matar de vuelta, pero intentamos hacerlo solo, amigos. Para ver cuánto realmente le saca de vida, amigos. A ver. Ahí está. A ver. Vamos a tirar de vuelta, amigos. Ahí está. Vamos a decir después otro video de solamente matándolos con los poderes de nuevos, eh. Ahí estamos. A ver. Una vez más, amigos. Creo que una vez más ya lo puedo derrotar. A ver. Ahí está. A ver. ¿Cuánto le saca de vida? Muchísimo, amigos. Muchísimo. Creo que le sacamos 150 cada golpe. Brutal, amigos. Es bueno. Amigos, para matar al boss es muy bueno. Bien, cracks. Mirá. Le hicimos 410 millones. Buen ardo. Amigos, ahí vino el boss. Me puse la capa de Kurama para ver cuánto daño hace. Brutal, amigos. A ver. Amigos, le saqué la mitad de la vida, cracks. Amigos, de dos golpes lo mato. Es brutal esto. Amigos, si de dos golpes lo mato, es brutal, amigos. A ver. Amigos, lo maté de dos golpes. No lo puedo creer. Está rotísimo, cracks. Está rotísimo. Bueno, amigos, espero que te haya gustado el video. No me dejo un like. Suscríbete a la campanita para no perderse en un video. Compártelo, amigos. Los quiero mucho, cracks. Adiós. Está roto, cracks. Está roto. Dos golpes y lo matás.